Líderes sindicales manifestaron que al fin a los legisladores locales les cayó el 20 y dejaron de usar el Congreso del Estado como cuadrilátero, ya que finalmente acordaron y aprobaron el proyecto de obra de la desalinizadora en Los Cabos, atendiendo con esto el clamor generalizado de la comunidad de Cabo San Lucas, misma que está creciendo exponencialmente carente de planeación urbana y de servicios básicos como el agua potable. Esteban Vargas Juárez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Baja California Sur, dijo que al fin legisladores están haciendo su trabajo para continuar con los proyectos de construcción de la desalinizadora. Pasó de gran importancia ya que con esto podrá solucionarse el problema de desabasto de agua potable. Qué bueno que a los diputados ya les cayó el 20, dijo el líder sindical. En cuanto a las diferencias que hay entre los integrantes del Congreso del Estado y Gobierno Estatal, dijo que el gobernador Carlos Mendoza Davis ha cumplido con su trabajo de manera adecuada, por lo que en ese sentido no hay nada que decir. El gobernador está haciendo su trabajo, el gobernador está haciendo una magnífica administración en todo el territorio subcaliforniano. Administra bien los recursos que tiene el Estado, que le manda el gobierno federal. Y la verdad que pues ahí lo que tienen las diputadas y diputados, pues yo creo que sí afecta a la buena marcha del gobierno del Estado. Pero pues te repito, el señor gobernador, pues él ha sido muy congruente, ¿verdad? Ha seguido trabajando a pesar de las diferencias que se han presentado entre el Congreso del Estado. Pero pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que aquí es un llamado a la civilidad política, ¿verdad? Para que todos los integrantes de la legislatura del Congreso del Estado se pongan a trabajar por bien de la ciudadanía. No queda otra. Y si ya tienen problemas internos ahí, pues que lo resuelvan fuera del Congreso y que no agarren al Congreso como cuadrilátero. Por su parte, Andrés Magallanes, representante de la Confederación de Trabajadores y Campesinos CTC en Los Cabos, indicó que los temas del Congreso deberán atenderse de manera urgente, sobre todo el tema de agua potable. Además de señalar que Los Cabos crece de manera desproporcional carente de una adecuada planeación, lo que genera una serie de desabastos en cuanto a servicios, entre ellos el vital líquido. En relación a la conducta de los legisladores, dijo que todos deben ser respetuosos debido a que la propia ciudadanía fue quien los eligió y esa disposición debe acatarse. Se requiere organizar y programar el crecimiento de Los Cabos para que sea y vaya creciendo organizadamente y haya menos problemas de abastecimiento de aguas en las nuevas colonias que se están formando o haciendo. Se requiere definitivamente de que la planta sea una realidad ya de inmediato y pues podamos tener el vital líquido en cada uno de nuestros hogares, cada quien, todos los días. Que sea serio en la Cámara de Diputados, en el Congreso, perdón, en el Estado, que sea seria y que hagamos valer nuestros votos. Entonces, sí, definitivamente esto no es un circo como para que lo se esté manejando de esa manera. Con imágenes de Noé Avilés y Julio Parra para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.